Amigos, muy buenas noches. Vamos a tener un programa intenso lleno de recuerdos y anécdotas de la música juvenil de los ya lejanos sesentas. Escucharemos historias y tendremos algunas referencias de los temas y de los grupos que hicieron fama en aquella época. Vamos a iniciar con un éxito que fue vocalizado por Ricardo Roel Schroeder. Ricardo Roel Schroeder fue lanzado posteriormente como solista y fue su nombre artístico Ricardo Roca, hermano del famoso César Costa. Los Hooligans fue un grupo de aquella época que fue de la segunda oleada del rock and roll que logran tener un sonido fino, muy armónico y fue el marco para la voz de Ricardo que fue una de las mejores voces de aquella época. El tema original es un éxito de Elvis Presley, Heartbreaking Hotel, y fue grabada en enero de 1956 en Nashville y lanzada como un sencillo con la canción I Was To Do One como Lado B el 27 de enero de 1956. Este tema se convirtió en el primer disco pop número uno de Elvis y fue el sencillo más vendido en 1956. Escuchemos entonces Hotel de los Corazones Rotos. Y se van a acordar de los Hooligans. Los Hooligans tuvieron varios éxitos, así como grupo se han de acordar el Acapulco Rock, un rock muy completo, muy filosófico, No Está Aquí, No Está Aquí, Money Honey y por supuesto Agujetas de Color de Rosa. Desde que tú me olvidaste un nuevo lugar encontré, se encuentra al final de una calle donde solo yo me hallé, un sitio muy solo, sí muy solo, donde yo muy triste lloraré. Y aunque mucha gente había, el cielo me encontré, y había mucho humo que nunca me dejaba ver, el sitio era triste, muy triste, no pude evitarlo y lloré. Hoy corre el YouTube y el llanto, la gente se viste mal, se encuentran muy solos y tristes y en su tragedia me acompañarán. Estoy muy triste, ay muy triste, que nadie me puede a mí ayudar. Estoy muy triste, muy triste, y nadie me puede a mí ayudar. Y aunque mucha gente había, a casi nadie encontré, la luz era ateo, no es triste, y yo solo me encontré. El sitio era solo, ay muy solo, no pude evitarlo y lloré. Hoy corre el luto y el llanto, hoy corre el luto y el llanto, la gente se viste mal, se encuentran muy solos y tristes y en su tragedia me acompañarán. Estoy muy triste, ay muy triste, que nadie me puede a mí ayudar. ¡Eh, hey! Con eso abrimos.